Las labores de investigación siempre requieren de ayuda adicional, como por ejemplo, apoyo para la búsqueda de información o la elección de un tema. Durante este año 2013, el Sistema de Bibliotecas ha suscrito nuevas bases de datos para apoyar a los estudiantes y a los investigadores. Esta base de datos permite a los investigadores, principalmente, tener la posibilidad de hacer búsquedas sobre recursos económicos que están disponibles a nivel mundial, para financiar sus investigaciones o para asociarse con otros investigadores. Estas herramientas abren las posibilidades a los estudiantes e investigadores para poder extender su investigación con financiamiento y facilitar los procesos de diseño, como lo proporciona la base de datos SAGE. Le permite a una persona definir desde el momento en que tenga una temática, con ayuda de estos recursos, bajo cuál enfoque o cuál paradigma, si se quiere, incluso desde más atrás, quiere desarrollar su investigación. Las bases de datos no solo son una ayuda para la búsqueda de información de manera más rápida, sino que sus contenidos son seguros y de respaldo internacional. Por el hecho de que al ser bases de datos muy prestigiosas, el conocimiento que traen viene de instituciones que tienen ya mucha información y a la misma vez son muy buenas. Si usted desea más información acerca de estas bases de datos o de otras herramientas para su investigación, puede acercarse a las bibliotecas del SIPDI o comunicarse a través del número de teléfono o el Facebook que aparece en pantalla.